Hola amigos, bienvenidos una vez más a TV Super Glow, si te gusta ver cómo preparó mi marido esta rica torta de jamón así sencillita, te invito a que te quedes, sígueme en arroba Glow Night Fashion Empieza friendo el jamón para estas ricas tortas, le da así una pasadita y pone el pan sobre el jamón, deja que se caliente un ratito La otra tapa le está poniendo la mayonesa, ahí tiene jitomate, cebolla, aguacate, que es lo que le va a poner, vean que rico lo hace, eso lo va a poner a freír, vean que doradito se ve esto Estas son unas tortas así sencillas, dice mi marido que son las tortas del chavo, no? Más que del chavo, porque la suya era con puro jamón y ya Ahora le está poniendo unas ricas rajitas, que estas saben muy ricas Díganme si quieren videíto para hacer de cómo se preparan estas ricas rajas La mitad que dejo aquí, ahora le va a poner quesito, vean que rico Le va a poner un toque de aceite, ahí se alcanza a notar Para que se fría así rico Vean que rico se derritió Ahora ya unió las dos, vean aquí está, ya todo preparado, ahora lo va a dejar freír Y guala, vean que rica torta Amigos por haber visto el video, los espero en otro videíto Yo empecé a comerme las tortitas Están tan ricas Y pues, nos vemos en el próximo, bye bye Bueno y con un rico cafecito Con este frío que está haciendo, esto quedó rico Bye 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 bye